Atención a esta noticia que dice que un diputado de Vox en Baleares abandona el partido y agranda la crisis interna en la región. Vamos a escuchar las declaraciones de este diputado. Bueno, Sainete, creo que lo han visto ustedes, yo me he demostrado una lealtad al partido, cumpliendo todo aquello que el partido me ha pedido que cumpliera, que no era otra cosa que respetar y hacer respetar el acuerdo de investidura, y viéndome en esa lealtad se me ha pagado con deslealtad, luego por tanto creo que está de más que siga en este partido. Aquest d'inbox hauria d'haver apuntat el sostre de despesa i no vau posar data per la lliure elección de llengua a les escoles? No, las instrucciones que teníamos no eran exactamente estas. eran imponer la libre elección de lengua, pero tal cual está previsto en el acuerdo de investidura que firmó PP y Vox, en concreto por parte de Vox la señora Hidoya Rivas, nosotros teníamos instrucciones muy precisas y muy concretas de aprobar ese techo de gasto, así como también sabíamos que la implantación de la libre elección de lengua tenía que ser de forma progresiva antes de que finalizara la legislatura. Está muy claro, registrado en el acuerdo que está colgado en internet, lo podrán encontrar ustedes muy fácilmente, de 110 puntos, ya digo, firmado por parte del PP, por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Sebastián Sagreras, y por parte de la portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Hidoya Rivas. Pues hombre, un señor con lo de vida decente, claro, si se firma un pacto con el Partido Popular en Baleares para que se implante la elección de lengua a las escuelas, lo que no puede venir ahora la presidenta de Baleares y decir que bueno, que eso no hay prisa. ¿Cómo que no hay prisa que yo pueda elegir en qué lengua vehicular pueda educarse mi hijo? ¿Cómo que no hay prisa? ¿Qué pasa? ¿Que vamos a mantener la dictadura de los comunistas y los socialistas? ¿Que no hay prisa en acabar con la dictadura de los comunistas y los socialistas? O sea, que es un derecho fundamental. Y me parece que este señor, señor Alajo, es un señor con dignidad que ha dicho conmigo, no contéis, que no necesito ningún chiringuito, ni ningún sueldo, ni nada, y me voy. Ahí se quedan ustedes. Y además son medidas importantísimas que tienen que implementar ya para no caer en lo que está pasando. Por ejemplo, en Valencia, Jesús, hay una niña que por haber hecho el examen en español lo han suspendido. Y estamos hablando de Valencia que está gobernado por Vox y por PP. Por tanto, parecería que en aquellas comunidades en las que se han suscitado esos acuerdos o no se están respetando o realmente hay un continuismo de los gobiernos anteriores. Y eso, lógicamente, si la gente del 28M ha votado en este sentido, deberían respetarlo, por supuesto. Pues amigos, es increíble. Hay que respetar. La gente vota, que se tomen unas políticas y luego la derechita cobarde y la derechita valiente no son capaces de cumplir. Pues estamos apañados. Pues estamos apañados ya. Claro, es que esto ya es de aurora boreal. Es que la mitad de la población española, bueno, en Baleares, la mayoría de la población ha dicho que no quieren eso. Pues con ese respaldo de la población hay que actuar. Y así se presentaron ustedes con ese programa electoral. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Como siempre, estamos aquí, aguantamos cuatro años que no vaya más hasta que lleguen los dos a la ultraizquierda y vayan a más y vayan haciendo esas políticas nacionalsocialistas. No, hombre, no. Ya está bien. Bien, si están ustedes en el gobierno es para hacer las cosas. Y si no, váyanse, váyanse. Si no van a hacer lo que les pide la gente que les vota, váyanse a otro lado. Váyanse a poner un puesto de pipas o a otro lado. Pero dejen de prometer cosas a la gente de la derecha, a la gente del centro derecha y luego no cumplir. Gracias. Gracias. Gracias.